...hombre fuerte en quien poder apoyarme. Este pobre infeliz que no me ha servido para nada. Con Antonio no hubiera tenido que hacer todas esas cosas que hice... ...para alcanzar la riqueza y el poder. No estaría ahora aquí... ...sufriendo las consecuencias... ...en este cochino lugar. Sin mi dinero, sin mi casa, sin mis hijos. Vamos, Diana, no te pongas así. No llores. No llores más, Diana. Es que yo estaba segura de que era Daniela o Henry, pero no yo. Bueno, es mejor que lo sepas de una vez. En vez de llevar esa duda por dentro. Además, no es nada de lo que tengas que avergonzarte. No, Ana Lupe. Mira, de verdad, yo no hubiera querido echarle llorar así. Me da pena con él. ¿Sabes? Aunque él haya cometido ese error que ahora cae sobre mí. Yo sé, yo sé que tiene que haber sufrido mucho. Porque Antonio es muy bueno. Antonio es muy noble. Sí. Tienes que empezar a comprender que es tu padre, Diana. Tienes que empezar a verlo como tu padre. Yo siempre le he tenido un gran cariño. Un gran respeto. Pero es que toda la vida he creído que mi padre era Carlos. Él también es bien bueno. Con todos los defectos que la chaca mamá siempre ha sido tan cariñoso conmigo. Yo era su consentida. Y resulta muy duro después de haber crecido a su lado. Queriendo, queriéndolo como si fuera mi papá. Saber que no es nada mío. Si no me doy cuenta. En este momento es un golpe demasiado fuerte para ti. Te siento muy rara. Estoy aturdida. Ahora tengo que acostumbrarme a la idea. En este momento me siento muy desdichada. Ay, Chabria. Mi amor. Mi amor. Yo sé que todo esto es muy fuerte, pero tenés que tratar de tranquilizarte. ¿Eh? Por tu estado. Mi vida. Ven, ven. Ven a respaldarte un poco. ¿Eh? Tranquila. Tranquila, Diana. La niña estaba tan convencida de que era ella. Tranquila, Doctor. ¿Qué,,,, Katy? ¿Qué tal? ¿Creí que estabas dormida? No he podido dormir. Me quedé desgrada antes que te fuiste. Pensando. Pensando en muchas cosas. ¿Pensando en qué? Que en la fe. En ti. En mí. En nosotros. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Por esta angustia. Esta pena. Dani. Es Diana. ¿Quién? La hija de papá. Y es madre. Es Diana. Ana, Ana. Ana, tú me estás diciendo, ¿verdad? Tú me estás dañando. Sí, Ana. Tenía que saberlo. Y el exilio, papá, que me lo hicieron. No podía quedar conmigo por dentro. Tenía que saberlo esta misma noche. ¿Y entonces? ¿Es bien? Papá lo dijo allí en tu casa. ¿Vente a todos? ¿A mí, Ana? ¿A mí, Ana? ¿A mí, Ana? Yo. Antonio. Antonio, ¿qué pasó? ¿Cómo lo tomó? Bueno, está un poco triste. Y es natural, Antonio. Hay que darle tiempo para que reaccione. Lo principal es que ella lo quiere a usted. Que lo respeta mucho. Y ahora que sabe la verdad, le será muy fácil verlo como un padre. Fue una gran impresión. Yo estoy muy afectado. Sí, yo sé, pero todos tienen que serenar hacia Antonio. Estar tranquilos. Sobre todo tener paciencia para que los sentimientos busquen su camino. Dele tiempo al tiempo. Y el mejor remedio es el trabajo. El trabajo hace que uno se olvide de las preocupaciones. Mira, Antonio. Estos documentos que traje para estudiarlos ya están revisados y... Y también ya están firmados. Muy bien. Juan Felipe, dejamos nada de los problemas. No sé. Me preocupa lo que estás haciendo. Que le trates de ocultar a tu marido. Ya. Ya sé cuáles son las reservas que le ha puesto a la decisión que yo tomé. Pero ¿sabe qué, Antonio? Ni voy a echar atrás el asunto del divorcio. Ni quiero que Alfredo se entere de que espero un hijo suyo. Bueno, lo pilló como abogado. No podría... Antonio, hágase la idea de que usted no sabe que estoy embarazada. Es que yo sí que estaba embarazada. Tendré entonces que buscarme a otro abogado. Juan Felipe, la ley exige en esos casos... Me iré al extranjero. Me iré cuando se empiece a notar mi embarazo. Inscribiré a mi hijo con otro apellido. Con otra fecha. Usted no tendrá que intervenir, Antonio. Déjemelo todo a mí. Lo que sí estoy segura es que Alfredo no va a tener derecho a ese bien, Antonio. Primero, porque moralmente no lo tiene. Y segundo, porque esa va a ser mi revancha. Te digo que no, Rita, que no, no. Rita, que no quiero entrar de nuevo en este cuarto, chica. No seas miedoso. No, mamá de chica. ¿Miedoso o no? ¿Miedoso o no? No que vayas, no... No me gusta entrar en confianza con los muertos, a ver. Pues se creen que se le pueden aparecer a uno en cualquier momento y entonces hacer lo que les dé la gana. No, fíjate que el otro día me fui a bañar y adivinar quién me encontré en la ducha. ¿A quién? ¿Al muertico ese? ¿Al hijo de la mina tuya? Claro, con razón siempre lo veo empapado en agua. Porque se ha estado luchando en mi baño, chica. Ay, Cheo. Mira, déjate de bobería. Y mira lo que tengo aquí. ¿Qué? ¿Qué te parece? Rita. Me lo dio Luisa para que cuando ella venga, tú no tienes que ir a trabajar y me ayudes a hacer aparecer a su hijo aquí. ¿Qué te parece, Cheo? Rita. No, 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 no. Pero bueno, ¿eh? Claro. ¿Tú crees que esa mujer va a tener una joya falsa? Pues mira, que si es legítima debe costar una fortuna, ¿no? Por supuesto, mi amor. ¿Te imaginas? Ay, ¿te imaginas cuántos pelados tendrías que hacer para poder comprar una joya como esta? Yo te gasto las tijeras, Cheo. No, 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 no. En cambio, con un ratito que tenga ayudes aquí, podremos ganar mucho dinero, muchísimo, muchísimo. ¡Pam! Yo le traigo todos los muertos que quiera Luisa Zambrano. Tengo perfectamente la venganza de mi tía Olivia contra Luisa. Pero lo de Guadalupe y lo mío es media parte. Mi tía no lo quiere aceptar. Y ahora resulta que Guadalupe tampoco. Yo trato de comprender a mamá por todo lo que pasó. Alfredo, tú también viviste ese momento. Tú, ¿tú recuerdas a mi papá? Sí. Un gringo. Un americano simpático que siempre quisiera. Sí. Un gringo. Un americano simpático que siempre quiso hacerse amigo mío. Lo que pasa es que... Yo sentía mucho celos porque pensaba que se iba a llevar a mi tío Olivia. Ya fue que se casaría con ella. Y que la dejaría de mí. ¿Y sabes? Se la quería muchísimo. Desde que murió mi madre... Tío Olivia y yo fuimos inseparables. Por eso en aquella época... Pues detestaba aquel novia que ella tenía y... No sé. Me calla muy mal. A pesar de todos los esfuerzos que hacía por ganarse mi simpatía. Nunca lo acepté. Eso me lo has contado muchas veces. Yo no me refiero a ese. Sino al otro. ¿El otro? No te entiendo. Alfredo, por favor, no lo disimules conmigo. Yo lo sé todo. Yo sé que sos su hija del chacal. No te entiendo. No te entiendo. No te entiendo. Mamá me contó ese secreto. Que por lo visto... Ni siquiera a ti confió. Ese hombre... La violó. Y mamá me contó... Que él tenía las manos llenas de sangre. Por favor. Es terrible saber eso. ¿Qué? Pero yo... Yo prefiero saberlo. Porque esa confesión... Por primera vez nos acercó a mi mamá y a mí. Llevamos, lloramos juntas. Y ella me sintió como su hija. Y empezó a quererme. ¿Sabes? Sí. Te admiro mucho. Sobre todo por haber... Podido soportar ese golpe. Has mostrado mucha interesa. Cualquier muchacha a tu edad... Con una cosa así... Se hubiera derrumbado. Yo puedo sobreponerme. Ay... Pero tengo tantas preguntas por dentro. Mamá me dijo cosas horribles. Me dijo que debía alegrarme... De no haber conocido a ese hombre nunca. Alfredo... ¿Tú sabes que ella lo mató? Sí. Eso sí lo sabía. Es verdad lo que te dijo mi tía. Era un miserable sesión. Pero... ¿Entonces tú lo conociste? Lo voy a llegar a veces. Ya, olvídalo, mi vida. Él no se merece ni un recuerdo tuyo. No se merece nada. Pero es que aún así... Yo a veces me pregunto... ¿Qué cosa? Dime. Ese hombre... Tendrá más hijos. A lo mejor... Yo tengo un hermano... O una hermana. Y no lo sé. Tómatelo todo. Mira que no sabes... ¿A qué hora vas a volver de la universidad, hija? Y por lo menos así va bien alimentada. Sí, mamá. Pero es que tampoco voy a quedar allá todo el día. Solo voy a buscar la aplicación. Ay, de todas formas. Anda. Tómate el jugo. Buenos días. Buenos días. Señora Guadalupe. Violeta, pero qué lindo estás. Es que voy a la universidad. Ay, señora. Yo quería darles las gracias por todo lo que ha hecho. Por darme esta oportunidad de poder estudiar y prepararme. Ay, gracias, señora. Muchas gracias. Vamos. No tienes que ponerte así. Estoy muy emocionada. Es que no sé cómo agradecérselo. Estudiando mucho. Sacando provecho de esa oportunidad que tienes ahora. Y yo sé que lo harás, Violeta. Se lo prometo. Le juro que estará muy orgullosa de mí. Estoy segura de eso. Bueno, ya tengo que ir. Edelmira, no te olvides de darle la medicina a la abuela. No, no se preocupe. Yo me ocuparé de dársela. Está bien. Adiós. Y suerte en la universidad. Gracias. Ay, mamá. Estudiar. Oh, 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 un momento. ¿Por qué tienes? Tampoco así. La verdad que yo estaría muy contenta si estudiaras aquí, en una universidad de la Florida. Ay, bueno, pero él escogió a Chicago. Yo no veo cuál es el problema. Ninguno. Tú escríbeles y le dice que vas pronto. Stop. Inmediatamente después de la boda con Maggie. Tan pronto lleguen Susana y Fermín y los padres de Maggie vamos a celebrar la ceremonia esa. Por fin, el par de viejos cañengos esos se pusieron con su número y mandaron algo, aunque sea. Ay, chico, no seas tan tacaño. Es que no dejas de quejarte por el dinero. Caramba, ni tratándose de que es la boda de Titón. Y sobre todo ahora que no vamos a tener ni fiesta. Va a ser una reunión muy íntima. Ni siquiera puedo invitar a todos mis amigos. ¿De la que nos salvamos? Ay, no seas bobo. Si ya me había comprado mi vestido. Ay, estaba preciosa. Elegantísima. ¿Y eso qué tiene? Te lo pondrá. Irán pocas personas a la boda, pero será exquisita. De buen gusto. Y después, tu papito y yo nos iremos a descansar en ese crucero, ¿verdad, mi amor? Ay. Sí, sí. Qué maravilla. Usted es de segunda luna de miel. Titón de primera. Y yo, solita en toda esta casa para mi sol. ¿Qué es eso de tú solita? ¿Qué es eso de tú solita allí en la casa? Ay, papi. Ya no te pongas así. Ay, maravilla, caray. Ay, si por fin en esta casa vamos a ser todos muy felices. ¡Solita en esta casa! No, no, no. No, no, no. Bueno, yo estoy bien. ¿Agrita su casa para la iglesia? Ah, estuve ya con Juan Pablo. Realmente tenía muchas ganas de saludarlas y quise casar un momento por aquí. Sí, sabíamos que ya había regresado. Se estrenarían de que no viniera antes, ¿no? Bueno, sabíamos que había tenido algunos problemas. Ah, eso es verdad. Ah, desgraciadamente, Isabelina, la vida se me ha complicado un poco. Yo siempre lo recuerdo a todos ustedes con eso, Javier. De veras, estoy muy agradecido por lo buenos que han sido conmigo. Por lo bien que me han tratado. Te conocemos desde hace tantos años. Fue este el mejor amigo de Juan Pablo. Y después, y vino tan cerca, pues... Es como si estuvieras en familia. Tienes razón. Durante mucho tiempo fue mi única familia. ¿Se acuerda cómo me he cuidado cuando me enfermaba? No, una verdadera madre. Es algo que no se olvida. Y Maricuza... Que fue como una hermanita para mí. Que siempre pensando lo mejor para ti, mi amor. Deseándote toda la felicidad del mundo. ¿Qué te pasa, Maricuza? ¿Qué tienes? No, 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 no. Solina, ¿por qué se puso así? ¿Por qué se puso a llorar en esa forma? Cosas mías. Sí, pero solamente quise ser cariñoso con ella. Yo no puedo pensar que después de casarme y estar lejos tanto tiempo... ...Maricuza siga con esa tontería que sentía por mí. No me seas como ella, tan joven, tan bonita. Podría haberse enamorado ya de cualquier otro. ¿Y Solina, qué pasa? No preguntes, Alfredo. Mejor no pregunto. Es que, muy tío. Hoy... Voy a pedirte una cosa, hijo. Mira, no vuelvas más por aquí. Solina... ¿Cómo me pide eso? ¿Por qué? Es que estamos sufriendo mucho. Yo no puedo decirte por qué. Pero, por favor, Alfredo, no vuelvas. No vuelvas. Te da mi corazón. Cuántas luces... Si estuvieras... Ser el sueño de tu corazón... ¿Sabes la cantidad de trabajo que yo he tenido todo el día corriendo para acá, corriendo para allá, corriendo para allá... ...haciendo no solo el trabajo de Violeta, sino también el novio escondito. ¿Un novio mío? Sí, ¿por qué no? El mío ya parece muy seria... Pero, recuerda que ella tiene una hija natural. ¡Ay, de monje! Yo te lo digo, madame. Aquí todo el mundo tiene su secretico. Menos yo, que soy la única señorita que tiene en esta casa. Mira, no seas chismosa y malintencionada, tira. Para que te enteres, Edelmire está en el hospital. Yo misma le di permiso para que fuera a visitar a Daniela. ¡Bretera! ¡Bretera! ¿Le gusta el que hay de coco? Está riquísimo. Yo misma se lo preparé, porque sé que es uno de sus postres preferidos. Sí, ya quiero que se lo coma todo. Es que no puedo más. Mira, estoy llena. De verdad. No, no importa, no importa. Se lo voy a poner aquí, bien tapadito, para que se nos coma en la merienda, o por la noche. ¿Necesita algo más? No, gracias. Estoy bien. ¿Y cómo se siente? Bueno, mejor. Pero estoy un poco aburrida de estar aquí en el hospital. Tenga paciencia. Ya verá que pronto le dan en alta. Y entonces, le prepararemos en la casa una fiestecita para celebrar su regreso. ¡Ay! Mira, ojalá. Ojalá que llegue ese día. Volver a casa. ¡Qué rico! Hola. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. Bien, bien, gracias. ¿Y usted? Bien, le estaba haciendo compañía a Daniela. Ay, estoy tan contenta de verla tan animada. Incluso estamos haciendo planes para cuando ella salga del hospital. Bueno, yo creo que es mejor que me vaya porque es que tengo tantas cosas que hacer en casa que... Bueno, hasta luego, ¿eh? Que se mejore, señorita Gabinela. Con permiso. Vilea, a través de... Vilea, a través de... Vilea, a través de... Vilea, a través de... Vídea, a través de... ¡Suscríbete! 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 Tenía que venir a verte. Hay tantas cosas que tenemos que decirnos, Diana. Más que nada yo. Yo a ti. Hay tantas cosas que yo quisiera explicarte, pero... ...se me hace difícil buscar las palabras. Claro que para lo que ocurrió no hay explicaciones y mucho menos disculpas. Son situaciones que nadie podría entender si no se viven, si se cuentan. Son situaciones que fueron motivadas por sentimientos, por emociones, por atracciones. Cosas que son muy íntimas. Que nadie podría entender. Pero ojalá tú me comprendieras y me perdonaras. Diana. Yo quisiera que tú me entendieras a mí. Antonio, tú no sabes cómo yo me siento. Yo soy la hija de un pecado. Yo soy la hija de un acto que fue deseo entre mamá y tú. No fue así, Diana. Yo soy la hija de una traición. Yo no fui concebida con amor. Mira, yo no voy a defenderme. No puedo refutarte nada. Yo merezco todos tus reproches. Pero no pude seguir llevando ese dolor por dentro. Tú sí naciste de un acto de amor. Amor joven. Amor loco. Irresponsable. No está prohibido. Pero amor al final de cuentas. Yo en aquel momento amé a tu madre. Siempre me deslombró su belleza, su vitalidad, su carácter, su presencia. Era una mujer... Tan mujer como tú lo eres ahora. Lo que pasó en lo que será cualquier hombre. Y yo la quise. Nos quisimos los dos apasionadamente, pero nos quisimos. Después... Aunque después mi conciencia me reprochara, me... Me obligara a arrepentirme. A entrar en razón. Entonces hice lo que tenía que hacer por Ángela, por Carlos, por Alejandro. Aquella tenía que descubrirse en aquel momento. Para que mamá y tú recibieran su castigo. No, pero si mi castigo vino después. Y ese eres tú. ¿Yo? Sí. Cuando todo había terminado, yo me enteré que tu madre... Este era un hijo que era mío. Un hijo al cual no iba a reconocer. Un hijo que nunca me diría papá. Ay... Tony, por favor, cállate. Mientras yo te veía crecer... Dios mío, cuántas veces tú me querías obtener una caricia, un beso. Aquellas ganas de estrecharte y decirte que tú eras hija mía. No sigas, no sigas, por favor, no sigas. Ya dijiste bastante. Nada. Dame tiempo. Yo... Yo no me siento preparada todavía. Dame tiempo, por favor. Dame tiempo. Yo... Yo no me siento preparada todavía. Dame tiempo, por favor. Déjame sola. Te lo veo. Le doy a mi esposa. Orga, por favor. De que juzgar más nada. Parece que es mi esposa. El cuello. ¿Qué pasó? Si a tu hermeneta me dejaron la casa a mí sola. Si además a todo el mundo se le ocurrió pedirme cosas al mismo tiempo. La señora Belfina se ha pasado llamándome toda la tarde para esperarme escondida y asustarme con ese sapo asqueroso que tiene. Y ahora con sus malestares. Si hasta a Cataina que come como una niña guapa, pero que ahora le ha dado por una billeta de fruta bomba y me ha tenido esclavizada todo el día haciendo no sé cuánto batido en la fruta bomba. Esa gorda me tiene pisa. Todos me maltratan. Yo soy la que me sienta de esta casa. Ay, mira, es que te estás poniendo vieja. Vieja yo. Al contrario, Eremida. Yo estoy rebosante de salud. ¿Ok? Y estoy joven. Porque si no fuera aquí, ya yo estuviera caída en el piso. He de tanto trabajar. Oye, Violeta. ¿No ha llegado? No, mi amor. Esa debe estar divirtiéndose con los niños en la universidad. Y ponle el ojo, ¿eh? Porque cuando tú menos te lo pienses y te descubres, te va a ser abuela, ¿eh? Antes de que tú te lo pienses. Te va a ser abuela. Estás muy equivocada, ¿oíste? Porque mi hija va a la universidad solo a estudiar. Y no anda en repistoleros con los muchachos. Oye, vamos. Oye, pero tú no eres de aquí, ¿verdad? Tienes un acentito así medio raro. Bueno, yo nací aquí, pero me fui en España. ¿Y ahora estoy de vuelta? Bueno, pues, bienvenida. Gracias. Oye, ¿y tú también vienes aquí con una beca y eso? Bueno, no. Voy a pagar mis estudios. Qué suerte tienes. Vives en España, viajas... Y ahora, ¿qué padres te pagan los estudios? No, me imagino que es que vienes de una familia que tiene mucho dinero o vecino. Bueno, la verdad es que... Oye, ¿y dónde vives? En una isla privada, me han vivido. Ah. Es la casa de los marqueses de... Ah, pues, marqueses y todo. Entonces tú sí eres de sangre azul. Bueno, es que... Me llamo Willy. ¿Cómo te llamas? Violeta. Violeta, bueno, encantadísimo de conocerte. Mira, te voy a dar una tarjetita de donde yo trabajo. Un gimnasio, si algún día quieres ir a... Que te hagan unos masajitos o lo que sea. Bueno, gracias. Oye, ¿y tú trabajas? Bueno, en la calle no. Estás dos días en la casa. Ah, qué buena vida te da. Yo en realidad nunca había conocido así a una millonaria. No, no, no es cierto. Yo tengo una amiga que sí... Bueno, ella no es de realeza así como tú... Pero sí tuvo la suerte de que un día... Se convirtiera en millonaria. Sí, de un día para otro. Bueno, al fin pudimos comer juntos. Sí, sí. Perdonad por la demora, pero ya ves. A pesar de ser tan poco cumplido... Pues me puedo considerar un hombre dichoso. Porque hoy he tenido de compañeras en la mesa... A las dos mujeres más lindas del mundo. Bueno, almorcé con mamá y... Seré contigo. Gracias, Alejandro. No, ahora, en serio. Me pregunto. Discúlpame por no... No avisarte ayer y dejarte esperando. No importa. Además, tú tenías que estar con Daniela. Me imagino cómo... Cómo se sintió tratar de pararse. Bueno, ¿y cómo sigue? ¿Estamos tranquila? Alejandro, ¿cómo reaccionó al enterarse que... Que era bien a la hija de Antonio? Pues, para ella fue una alivio saber la verdad. Todas esas locuras que hizo Daniela fue... Fue por eso, ¿no? Ella sabía lo que había pasado... Y estaba trastornada pensando en que era la hija que yo se tuvo con mi padre. Increíble, ¿no? Qué consecuencias tan graves trajo aquello que ocurrió tantos años atrás. Sí. Es verdad. Lupe. Lupe, quiero... Quiero confesarte algo. Yo quiero a Daniela. Ella... Siempre estuvo enamorada de ti. Sí. Así es. Y pensar que yo la consideraba como mi hermanita pequeña. Pero descubrí lo que realmente sentía por ella... Cuando la viven que no me hizo curaciones en el hospital. Al oírla y a la gritos. Y pensar que podía morirse. Te entiendo, Alejandro. Debe haber sido un momento terrible, ¿no? No. Lupe. Te he querido decir esto porque... Bueno. Porque una vez... Llegué a creer que tú... Eras la mujer que... No podía ser feliz. Pero voy a hablarte francamente. Mira, yo... Yo soy un tipo que... Que piensa mucho las cosas y... De descubrir mis verdaderos sentimientos hacia Daniela. Tú espiritualmente... Perteneces a otro hombre. Estás esperando un hijo de otro hombre. Tú perdona que yo sea tan sincero, pero... No, Alejandro. No tengo pena. Alejandro. Yo siento por ti un gran cariño. De verdad. Pero... Sé que nunca hubiera podido darte el amor que tú te mereces. Ese que Daniela siente por ti. Es verdad lo que tú dices. Yo sigo queriendo a Alfredo. Bueno, pues si no entonces... ¿A qué viene esa tontería de divorcio? Porque entre nosotros todo es imposible. ¿Por qué, López? Por lo que él me hizo, Alejandro. Por esa sangre y ese dolor que le dio en el pasado. Por ese hijo que Diana va a tener. Son demasiadas cosas. Y demasiado grandes. Lo mío con Alfredo es imposible. Aunque sufra por él. Aunque me destroce el dolor de no tenerlo. Lo muestro es imposible. Será imposible siempre, Alejandro. Siempre. Sí, adelante. Hola. Te encuentro. No, claro que no. ¿Ocurre algo? Me extraña mucho verte tanto en pano por acá. En esos momentos en que me siento mal y deprimido. Estoy en mucho de hecho de hablar contigo. Me hace mucha falta tu consejo de amigo. Como antes, ¿te acuerdas? Como cuando estéramos juntos. Siempre que me necesites, ven, por favor. Encontrarás el mismo afecto de siempre. ¿Y bien? ¿Cómo van tus cosas? Igual. Ahora, Lupe, en la misma actitud. O peor, ¿por qué? Ahora se ha enterrado una lucha feroza entre tía Olivia y ella. Tu tía es el verdadero motor de ese odio. De esa venganza que causa tanto daño a seres inocentes. Pero ahora comprendo mejor el por qué tía Olivia y ella es tan implacable. Porque ella resulta imposible, perdónada. Erna me reveló algo horrible con un poco. Ella es la hija de una violación. Ella es la hija de una violación. Precisamente el hombre que asesinó a mi familia. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? ¿Te das cuenta de lo que significa eso? De ahí la actitud despegada de tío Olivia hacia Perla. Afortunadamente ahora hay una relación entre ellos de Inad y de la hija. Gracias a Dios, ¿no? A Perla le hacía mucha falta el amor de su madre. ¿Sabías que Perla está enamorada nada menos que el hijo de Luisa? ¿Eh? Sí. ¿Te imaginas qué problema con el odio que hay entre sus familias? Esos muchachos van a tener que luchar y sufrir mucho para tener su derecho a quererse. Esperemos que el señor lo resuelva todo. Y te pueda hacer feliz. A propósito, Juan Pablo, hay otra cosa que quiero hablar contigo. Ayer estuve en su casa. Yo era como quiera todos ahí, ¿no? Fui porque tenía muchas ganas de verla, sí. Y encontré a Maricuza muy desechada. Se echó a llorar y huyó hacia su cuarto. Y después y Solina me pidió que no volviera más por allá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será posible que tu hermana haya convertido ese enamoramiento tonto que tenía por mí en una tragedia? No, Alfredo. Tú no eres el culpable de esa tragedia. Pero indirectamente sí eres responsable de las lágrimas que le rama Maricuza. Y de que ella siente de que su vida está destrozada. Bueno, pues... No, pero ¿por qué? Alfredo... La noche en que tú... ¿Qué haces, Clínica? Ella salió desesperada a la calle. Y un hombre... Un desconocido... La ha violado. ¿La violó? Dios mío, pero... Imagínate. Eso ha sido un golpe terrible para todos nosotros. Y para mi pobre hermanita, sobre todo. La hemos tenido que someter a tratamientos psiquiátricos. Y aún no ha logrado rebasar del todo el trauma que eso le dejó. Lo siento. Lo siento mucho, Juan Pablo. Créeme, eres lo lamento de todo corazón. Esto será algo más que voy a llevar sobre mi conciencia. No, 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 no. En lo de Maricuza, tú no tienes la culpa. Pero... Soy maldito, Juan Pablo. Solamente consigo hacerle la gana a los seres que quiero. Maricuza. Guadalupe. No. Con Guadalupe todavía tienes una oportunidad de rectificar. Acabo de echar, Alfredo. Hay que ella te perdone. Que puedan ser felices los dos. Lo he intentado. Ya ha sido imposible, Juan Pablo. Yo estoy muy desalentado. Ya casi no tengo esperanza. Bueno, por suerte hoy no tengo consulta. Y voy a aprovechar para ir a un rato al gimnasio. ¿Viene conmigo? No, no, no. Yo no tengo ánimos con ir al gimnasio. Lo que me tiene verdaderamente preocupado... ...es la situación de Guadalupe. Ella insiste en seguir adelante con el divorcio... ...ocultando y embarazó a su marido. ...que usted se da cuenta. Y va a ser peor. No, pero viejo, ¿por qué tú no tratas de convencerla? No he insistido, pero... No, pues... Nada, pues niégate. Tú no te vas a prestar a una cosa... ...en la que te vas a dar cuenta. Me pone en cada prín de esta muchacha. Me dijo que se podía ir al extranjero en el primer momento... ...a dar la luz allá. E incluso podía cambiar hasta de boda. ¿Y tú crees que llegue a ese extremo? No, no, sí. Estaba tan afirmada su idea, tan... ...tan chiente, tan... ...tan dura. Hay que tratar de impedir que Guadalupe haga algo... ...que a la larga... ...se volverá contra sí misma y contra su propio hijo. ...porque además ella todavía... ...quiere hacerlo. ¿Lo sigue que esto? ¿Tú crees? Sí. Si me lo ha confesado, me lo dijo. ¿Te das cuenta? Sería muy triste que por ese resentimiento que ella tiene ahora... ...el niño no llegue a conocer a su padre. No se crie junto a él. El pobre niño se convierta en otra víctima inocente... ...de esa venganza que nunca tuvo razón de ser. ¿Qué pasa? No sé. Desde que Alfredo llegó... ...está haciendo ejercicio como un desesorado. Bueno, parece como si quisiera... ...quitarse algún problema que trae por dentro, Val. ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo es, Willy? ¿Qué pasó, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Todo bien. Ah, qué bien, hermano. ¡Oh, Dios mío! ¡Ay! Y era como Rodolfo le miró al abogado. Y va derechito para allá. Hay que tener cuidado porque estos dos son capaces de caerse a trompones aquí. ¿Cómo estás? Sí, vamos a estar al tanto. Si hay algún problema, vamos a tener que intervenir. Así te quería encontrar. A solas. El otro día no me fui a los golpes porque estaba Diana delante. Digamos que en su estado no le conviene ponerse nerviosa. Pero ahora estamos solos. Vos y yo. No hay nadie. Así que puedes ir afuera, aquí, donde quieras. No pienso pelearme contigo. Te voy a decir una cosa, Alfredo. Ese hijo que Diana va a tener es mío. Yo lo voy a criar. Yo voy a ser su padre. Te lo digo para que después no vengas con reclamaciones. Puedes reírte de mí. Puedes pensar lo que quieras. Pero Diana está muy mal. Pero muy mal. Y yo no le pienso fallar. Me parece un gesto muy noble de tu parte. La verdad es que no pensé que puedas reaccionar así. ¿Así? ¿Y por qué lo decís? Pues porque siempre has sido un irresponsable. Puede ser. Puede ser. Pero tengo sentimientos. Si hice daño alguna vez, lo hice inconscientemente. En cambio, vos todo lo hiciste a conciencia. Con total premeditación. A sangre fría. Por eso te mereces lo que te está pasando. Que Guadalupe no te quiere. Así que que te quede claro, Alfredo. Del hijo de Diana. Nada. ¿Entendiste? Nada. Yo lo voy a criar. Ella y yo. Aunque no llueve mi sangre. Porque ella es mi mujer. Ella es mía. Y yo la quiero. Y yo voy a formar con ella en mi familia. ¡Gracias! ¿Qué sorpresa encontraste aquí? Me voy a hacer un poco de ejercicio Que es cuánto ayuda a calmar la depresión Claro, no es para mí Y me imagino que tendrás mil razones para estar aquí Mira, no vine aquí para que me hicieras reproches tú también No, Alfredo, si yo no tengo problemas contigo Ay, qué bueno, ¿no? Últimamente parece que todo el mundo me quiere aplastar contra la pared Fui a casa de Diana y Rodolfo me votó ¿Tú pareces que me estás perdonando la vida todo el tiempo? Guadalupe Guadalupe no me quiere Guadalupe, ¿qué quiere? A pesar de todo Estoy queriendo No, ya me voy He cansado de rogarle De suplicarle que me perdone Hasta me ha puesto el divorcio ya Eso ya no puede ser eso Sería un disparate ¿Cómo dices? Tu dedo es impedido Y de acuerdo Hay algo que te debes saber Guadalupe está esperando a un hijo tuyo ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Guadalupe está esperando a un hijo Sí, sí Pero, ¿pero está seguro? Sí Se hizo la prueba Efectivamente está embarazada Mi hijo Dios mío ¿Pero por qué no me lo ha dicho? Porque no quiere que tú te enteres Pero eso es absurdo ¿Se trata de un hijo? ¿Cómo me va a ocultar una cosa tan grande? ¿Está loca esa muchacha o...? No la culpes Andrés, Guadalupe está... Está rececado Como la pastúa Sí, sí Pero es como tiene un sentido Estás hablando de algo diferente Estás hablando de algo sumamente importante Se trata de un hijo Y yo soy el padre ¿Te das cuenta? Así es Y por eso pienso que Guadalupe está a punto de cometer un error Y creo que hago un bien Tratando de impedirlo Te voy a traer a la escuela No, no No me da las gracias Si... Lo hago por el niño Y por Lupe No por ti Bien Lo que yo hice antes Para eso tengo mis razones personales Pero te juro que estoy arrepentido Con todo el arrepentido que estés al juego Creo que el UPA sería tratar de separarse de ti Sí, pero eso no lo puede hacer Tú me lo acabas de decir, ¿no? Claro Desdichadamente Este embarazo ha venido a arruinarlo todo O arreglarlo todo De veras te lo agradezco No No tienes nada que agradecerme ¿A dónde vas? A decirme por qué necesito buscar a Guadalupe Se lo dije, papá Le dije a Alfredo que Lupe estaba en estado Pero tú me estás feliz, Alejandro Cuando Lupe estaba en cuenta de que él no supiera Mire, papá Todos esos planes de Lupe De irse al extranjero a tener el hijo Para que Alfredo no se diera cuenta Nunca se enterara Me parece completamente ridículo Tú mismo lo habías dicho Que tarde o temprano él se iba a dar cuenta Y sería peor Es que Guadalupe... Guadalupe está equivocada, papá Y nosotros no debemos permitir Que lleve a cabo esos planes Sería un error Había que evitarlo a toda cosa Bueno, es que a mí también me tienen un aprieto Yo soy muy estricto Y ahora tuve que secundarla En algo que va en contra de mis principios Claro, en contra de tus principios Y en contra de su vida Y Guadalupe no iba a sacar nada bueno con esa mentira Sí, una mentira que tampoco podía mantenerse Exactamente Mira, papá Por más que haga Alfredo se va a enterar tarde o temprano Que es su hijo ¿Y qué me ha pasado? No sé Él salió a buscarla Muy bien Bien Creo que por fin hemos salido de esto Ay, me ha pasado la mente ¿Debe de la cabeza, Guadalupe? No No, solo estoy un poco aturdida No tenía costumbre de trabajar tan fuerte con la mente Creo que sería mejor que se despejara ¿Qué tal si salimos esta noche? ¿Cómo? Sí, te invito a cenar Después podemos ir a bailar un rato O al cine Ricardo, no, gracias ¿Por qué no me acepta, Guadalupe? Se le impide la relación gerente-executiva Se le olvida que soy una mujer casada En plan de divorcio Todavía no estoy libre, Ricardo Además Hay otras cosas Perdóname que insista, Guadalupe Pero en la vida no todo puede ser trabajo y responsabilidades Además como medida de salud mental Es importante alternar todo eso con algunas diversiones Mire, yo creo que, ¿sabe qué? Hay que ser un poquito egoísta Y brindarse a una gran motivación Por ahora no me hacen falta No pienso en mí misma ¿Y cómo va a ser? Bueno, me basta con la tarea de conseguir que la empresa se recupere totalmente Y de echar adelante a mi familia Por favor, Guadalupe Está muy joven para dedicar su vida a los demás Eso es lo que quiero hacer, señor Ruiz Y ahora, por favor, déjeme sola, ¿sí? ¿Qué le voy a bajar? Bien, bien Eso suena como una orden Que muy a pesar mío Voy a tener que obedecer Pero, Guadalupe Usted se hace mal No se puede vivir de recuerdos Y a veces hablo de ti Y no creas que algo te quiero Esto lo puedes que ríe Ah, dale un besito Dale un besito, mi amor ¿Qué es eso? Mi amor, para que se me quite el dolor ¿Sí? Dale un besito Otro Otro ¿Tú ves, mi amor? Qué fácil es ser bueno Y ese me quite el dolor Ay, ahora, López ¿Qué querías? ¿Qué estás jugando? Por favor ¿Qué estás rindo? Ay, es que a veces parece tan infantil ¿Y eso es malo o es malo? No, lo que pasa es que No estaba acostumbrado Pero te aguarda, ¿no? No, lo que pasa es que Y a veces hablo de ti O ves que brillan tus ojos Yo creías que tan lloroso Mi amor No, 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 no Que cuando lloró por ti Me das esplendias los sabores Yo lloro cuando lloró en nadie Que pero cuenta de ti Que cuando lloró por ti Lo...